Bueno, listo, entonces comencemos con la introducción al wiki de OpenSignMap. 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 No me digas si tienes conectado el audio. Sí, yo no estaba escuchando. Cuando cambiaste la pestaña del navegador no estaba escuchando. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Ah, empecé a hablar solo, menos mal me di cuenta. Listo, vamos a comenzar. Esta es una introducción al wiki de OpenSignMap. Soy Andrés Gómez Casanova. Mi usuario es Angoca en OpenSignMap. Y pues hoy vengo a hablarles de este tema. Gabriel, si no me escuchas, por favor, escríbeme en el chat. Ahora se escucha. Genial. Y ahí cualquier cosa me interrumpen y todo. Bueno. La página del wiki OpenSignMap es wiki.openSignMap.org, o sea, queda bajo el mismo dominio, pero se precede con la palabra wiki. Ouch, me fui de la página. Bueno. Este es el wiki, que es un espacio colaborativo en el que todos van contribuyendo y todos van mejorando este contenido. No hay, pues no hay restricciones para uno poder acceder. Simplemente es como seguir las reglas. Y, pues, se le ha venido dando una forma, ya un concepto de componentes que hay que manejar para editarlo correctamente. Y eso es más o menos lo que voy a explicar. Si bien no hay un documento que diga, es uno para aportar al mapa, tiene que seguir tales reglas. Hay unas reglas implícitas que es como se ha venido documentando y uno debe continuar en la misma documentación. El software que usa este wiki se llama MediaWiki, que es el mismo de Wikipedia. Pues, si somos contribuidores al mapa de Wikipedia, automáticamente podremos mapear esto fácilmente sin problema. Porque va a ser la misma sintaxis, van a ser los mismos tags y herramientas que tiene Wikipedia. Hay otros en el mercado, pero tenemos que saber que este es MediaWiki. Bueno, comencemos con buscar algo de contenido. Cuando uno escribe en la parte de arriba a la derecha, aquí yo tengo siempre las presentaciones que estoy haciendo aquí. Estoy aquí mostrando. Va a tener un fondo, pero, pues, yo ya mismo lo voy a hacer. Un screenshot de cómo es. Entonces, en este campo de búsqueda, cuando uno escribe, o le puede dar enter, o selecciona uno de esos que ya le aparece, o una búsqueda completa. Entonces, vamos a buscar en el wiki de OpenSysMap la página de la TAM. Entonces, déjenme, me voy aquí y vuelvo a adelantar. Entonces, aquí voy a escribir la TAM. Si yo le doy enter, automáticamente me va a mandar a la página que más concuerde con la TAM. Me devuelvo. Vuelvo a escribir la TAM. Aquí hay una lista de los elementos que contiene, que comienzan con la TAM, que son muy cercanos a los que, a mi búsqueda. O, le digo, una búsqueda más completa. Entonces, este es el que a veces no estoy para buscar. Usar para poder buscar más elementos del mapa, del wiki, digo. Pues, aquí vemos todas las páginas que tiene la TAM. No solamente como parte del inicio, sino, por ejemplo, esta que hace. La TAM está como una sección, una sección. Y, bueno, aquí vamos a ver. Normalmente, la búsqueda es por cada 20 entradas. Y uno puede ir navegando. La siguiente es 20, pero uno puede aumentar hasta 500 entradas. De 20, de 50, de 100. Y, pues, aquí, digamos, cargué 500, si es que había. Pero no creo que haya 500 entradas que digan la TAM. Y, obviamente, aquí ya me va a decir que no hay siguiente. O sea, cargué todas las entradas que dicen la TAM. Y, pues, va ahí. Uno busca lo que necesite en todo este listado. Hice una búsqueda normal de Google. ¿Listo? Eso es la parte de búsqueda. Pues, hay veces uno considera que si le escribió acá y le dio enter, y ese es el primer resultado. No, no, no necesariamente ese primer resultado que uno le devuelva es el que uno está buscando. Siempre vean estas opciones que le proponen al principio. O una búsqueda más completa acá. Igualmente, cuando le damos una búsqueda completa, nos va a traer a esta página. Y aquí vamos a poder buscar en otras cosas como multimedia, imágenes, videos que estén en la... En la... En el wiki. Y puede tener búsqueda avanzada. Ya... Bajo otros criterios. Es realmente bueno. Conocí a este de una página buenísimo. Mapero Voluntario. De Brasil. Muy bonita. Esta camiseta no la conocí. Bueno. Recuerden, si tienen preguntas, no duden de interrumpirme. Aquí veo que ya hay algunos conectados. Bienvenidos. No duden de interrumpirme para aclarar cualquier duda. Porque, pues, no siempre voy a estar viendo el chat aquí en directo. Listo. Lo primero que hay que hacer es crear un usuario en el wiki para poder editarlo. No se pueden ediciones anónimas siempre que uno está logueado para hacer una modificación. La cosa es que el usuario de OpenStreetMap no es el mismo usuario del wiki de OpenStreetMap. Son usuarios diferentes. Inclusive, si en el wiki, si en OpenStreetMap tuvimos una capitalización. Por ejemplo, mi nombre de usuario es Zangoca con las A mayúscula. O tomo uno, por ejemplo, Leonardo Gutiérrez, que es L mayúscula, G mayúscula y un espacio. Aquí no se va a poder hacer de la misma forma y la capitalización va a cambiar un poco. Bueno, pues, yo les recomiendo, creen el usuario del wiki OpenStreetMap muy parecido al usuario de OpenStreetMap. Listo. En mi caso, el usuario de OpenStreetMap. Voy a escribir aquí OpenStreetMap.org. Y aquí, este es mi usuario. Como ven, este es mi perfil con las dos A mayúsculas. Si yo me voy acá, voy a acceder. Uy, se me olvidó la contraseña. Listo. Si ven, aquí es mayúscula la primera. Es un pequeño cambio en mi caso, pero en otros usuarios que usan bastante mayúsculas y minúsculas, signos o espacios, puede ser un usuario bastante diferente. Les recomiendo que lo creen similar si no lo han creado aún. Entonces, registrémonos en el wiki OpenStreetMap. Yo, como ya estoy registrado, pues, no voy a poderme volver a registrar. Pero les voy a mostrar, entonces, pues, en la página principal o en cualquier página del wiki vamos a encontrar, cuando no estamos, que puede decir acceder, como yo lo acabé de hacer. Y ya es cuando uno tiene un usuario o crear una cuenta. Cuando digo crear cuenta, pues, aquí le digo el nombre del usuario que quiero. Voy a hacer una... Solo voy a llenar los campos, no los voy a... Entonces, tu nombre de usuario será prueba debido a restricciones técnicas. Si ven, me pone la P mayúscula. Si yo le digo prueba la TAM... Este sí me lo permite. Pues, los espacios sí los permite, pero la primera es mayúscula, no me la va a permitir. Bueno, ahorita, si ven, prueba. Este es un cambio. La contraseña, la que sea. Y un correo electrónico. De manera similar a OpenStream Map, lo único que nos pide es un correo electrónico. En... Yo, como ya les dije, yo ya estoy registrado, no lo voy a hacer. Pero, pues, una vez yo uno escribe el correo y su nombre real, les llegará un mensaje aprobando que uno aprueba la cuenta y ya podrá acceder a eso. Bueno. ¿Todos están registrados o... O alguien quiere... Seguir en este... Ir haciendo, si tiene dudas, porfa, dígame. Bueno, y veo también que dentro de los Doris, ya veo a Sandra y a Rafael, que bien, bienvenido. Listo. Listo. Sigamos. Si ya estamos registrados en el... En el Wiki OpenStream Map. Entonces, vamos a ver las diferencias entre el usuario logueado y no logueado. Entonces, aquí no nos aparecen muchas opciones, simplemente el cambio de idioma, que nos permite varios, muchísimos idiomas realmente, en la interfaz de Wikimedia. Pero no en todos estos idiomas está la documentación de OpenStream. Vengámonos presentados. Una cosa es la interfaz y otra cosa es el contenido. Pues, vamos ahora a acceder. Como yo les dije, yo ya tengo un usuario. Acá llevo mi contraseña. Y listo. Le digo, no, guardar. Y si ven ya la diferencia, ya aquí me aparece. Mi nombre de usuario, una campana. Una especie de bandeja. Donde uno ponía los documentos en las oficinas. Esas bandejas o mensajes que le llegan. Discusión, que es discusiones conmigo. Las preferencias, la lista de seguimiento y las contribuciones. Y salir, salirme, o sea, salir de la sesión. Y ahorita vamos a ver algunas de estas opciones que hay. Bueno, no siento más, voy a seguir en esto. La edición visual o de código. Hay dos formas de editar un artículo en OpenStream. En el Wiki OpenStream Map. Una es la edición visual. Que es una edición. Digámoslo así que estilo Word. En el que lo que uno escribe. Es casi como lo que va a quedar. En muy pocos casos. Hay unas diferencias. Pero es una visualización muy agradable. Que uno dice que esto va a ser en negrilla. Pues lo muestra en negrilla. Si es cursiva, lo pone en cursiva. Si es una tabla, la muestra. La otra es una edición de código. Que si viene el código. No sé si aquí los estén participando en este taller. O sepan programar. Pero el código realmente es una abstracción de la realidad. Pues una tabla puede ser muchas líneas. En la que cada línea es una columna. Después unos caracteres para la siguiente fila. Y así pues es un poco más complicado. Pero cada uno de estos formas de edición. Ofrece sus ventajas. Como les decía. La edición visual es muy agradable. Es fácil de editar. Sin embargo, la edición de código permite. Por ejemplo, editar masivamente algo. Hacer cambios muy rápidos. Hacer ajustes menores de cositas. Que de pronto quedaron mal en él. En la edición. Cuando uno está editando un artículo. Uno puede pasar de un modo a otro. Eso tenganlo muy presente. Que es muy chévere. Yo no lo sabía. Y guardaba. Y volvía a abrir. Y abría la otra forma. Ya les voy a mostrar cómo es eso. Entonces. Bueno. Hagámoslo de una vez. Entonces me voy al nombre de usuario. Me gustaría que me siguieran en esto. Para los que están aquí. Para editar el nombre de usuario. Aquí uno. Aquí uno. Va. A esta página. Entonces le va a abrir. User dos puntos. Y el nombre de usuario. Que ustedes pusieron. En mi caso. Angoc. Y aquí. Vemos las dos formas de edición. Editar. Y editar código. Editar es la visual. Lo voy a hacer. Se demora un poquito aquí. Mientras carga todas las herramientas de edición. Y si ven. Ya estoy en modo edición. Pero. Está tal cual como la página que yo tenía. Bien. Entonces. Si me voy al final. Esto es una prueba. Y. Ahí. Lo estoy escribiendo. Lo voy a poner en negrilla. Pues. Le digo acá. Negrita. Y. Por ejemplo. Este que lo llame. Título. Título. Si ven. Aquí escribí tres cosas. De una forma muy. Muy práctica. Casi como se ve. En. En. Cuando estamos editando. Word. En libre office. Es visualmente. Lo que antiguamente. Llamaban. El. What you see. Is what you get. Lo que ves. Es lo que obtienes. Y listo. Entonces. Si queremos pasar al modo edición. Le damos acá. Edición de código. Y. Y todo esto. Ahora. Bueno. Primero que todo. Nos va a mostrar unos cambios. Más adelante. Ya les voy a mostrar. Qué es eso. Pero. El código es esto. Todas esas. Negrillas. Títulos. Eh. Viñetas. Todo eso. Voy a quedar acá. Entonces. Lo que escribí. Es esto. Si ven. Esto es una prueba. Estas cuatro líneas. Negrillas. Con cuatro. Comillas. Tres. Comillas sencillas. El título de nivel. Uno. Con dos. Iguales. Así es. Así son las cosas. Digamos. Esta es una tabla. Una tabla. Realmente. Eh. Pero si ven. Tiene todos los parámetros. Uno. Cada línea. Y cada línea. Comienza con un pipe. Pues para los novatos. Puede ser un poco difícil. Pero uno a medida que vaya. Aprendiendo. Y vaya usando. La edición. Visual. Va a ver. La de código. Y ya después. Empieza como. A hacer otras. A. A mejorar su. Su. Su edición. Como les dije. Uno puede cambiar. De edición visual. A edición de código. Sin problema. Puede ser acá. O. Como les mostré. Puede ser acá. En las dos formas. Eh. Listo. Preguntas. Sigo entonces muchachos. Cuando estamos en la edición de código. La visual no. La de código. Como. Uno en la de código. Está escribiendo. Uno hay veces. Puede. No. No estar seguro. De. Cómo está quedando. Puede. De pronto. Escribir algo que es inválido. O. O. Entonces. Uno tiene la opción de previsualizar. Antes de guardar. Eh. Esto aplica mucho. Cuando estamos creando una tabla. Y la tabla. Como les dije. Tiene que tener un ajuste. Muy bien. Para. Saber en qué momento se cierra. Y todo eso. Y si no. No está bien escrita. Pues. Quedará mal. Mal visualizado. Hagamos un ejemplo. Insertar una tabla acá. Eh. Voy a insertar aquí. Una tabla. De dos por dos. Eh. Voy a borrar aquí. Unas. Filas. Entonces. Aquí. Yo le digo. Eliminar columna. Eliminar columna. Y voy a borrar. Estas filas. Y filas. Entonces. Le voy a escribir. Simplemente. Para acceder a una celda. Tengo que darle. Doble clic. A. B. C. Y D. Listo. Entonces. Ahí. Se ve bien. Va a quedar bien. La. La. La tabla. Y cuando yo me paso. A la edición de código. Pues. Aquí. Al final. Esta es una tabla. Entonces. Todo esto. Es una tabla. Si yo quiero agregar. Una nueva línea. Entonces. Me tocaría. De aquí darle. Enter. Hacerle un. Pipe. 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 Guión. Esa es. Nueva línea. Pipe. Una nueva. Un campo. E. Nuevo campo. F. Y pues. Quiero estar seguro. De que esto me quedó bien. Pues le digo. Mostrar previsualización. Y él vuelve a cargar esto. Y le hace una advertencia. Esto no está guardado. Es la previsualización. Y. Aquí vemos que quedó. Bien. Pero. Si yo agrego más datos. Pongamos. Agregue. Esta. Y solo agregué la G. Ahí sabemos que está desproporcionada. Le falta. Otro campo a la. A la. Tabla. Pues él. Lo va a mostrar. Puede que lo muestre bien. Como puede. En ciertos casos. Mostrarlo mal. Vamos a otro caso. Eh. Cuando uno quiere hacer algo. Que lo muestre mal. Es. Es más difícil. Siempre. Siempre pasa eso. Voy a mostrarlo desproporcionado. Por ejemplo. Tengo tres columnas. Y miren. Si ven. Le metí tres. Tres campos más bien. Tres campos al. El último registro. Y. Pues obviamente. Aquí me está mostrando. Algo mal. Entonces esas son las ventajas de la previsualización. Siempre previsualicen cuando están. Editando código. Así evitan. Ah. Guardar cosas que son. Que son. Que serían inválidas. O sea. Listo. Mmm. Bueno. Sigo entonces. Eh. Veamos. Veo que hay más personas conectadas. Deo a Edgar. A Leonardo. Bienvenidos. Aquí. Como les decía. Interrúmpanme en cualquier momento. Ya. Para. Para cualquier duda. Si no tienen usuario OpenSysMap. Eh. Váyanlo creando. Y. Podemos trabajar en conjunto. O sea. Me gustaría mucho. La. La interacción de esto. Listo. Ahí veo que Edgar está escribiendo. Bueno. Entonces. Un momento mientras se escribe ahí. Sigo con este tema. La descripción de cambios. Cuando hacemos un. Guardado. De un. Artículo. Eso es. Un cambio. Eso se considera un cambio. O un commit. Es. Y. Es bueno. Que cada cambio. Que nosotros hagamos. Le pongamos un. Texto. Asociado. Por ejemplo. En este. Caso. Que yo. Yo. Puse. El. Ejercicio. Sería como. Ejercicio. Wikilatán. Prueba. Así. Porque realmente. No es un. En este punto. Al caso. No es algo. Verdadero. Pero. Es importante. Siempre. Poner algo. Que uno. Que uno ponga. Ejemplo. Yo estaba escribiendo esto. En inglés. Y. Agregué estas dos líneas. Estas dos. Podría poner como. Agregué. Queries. Overpass Turbo. Y ya uno sabe. Ah. Es que. Este cambio. Es de. Overpass Turbo. Entonces. Hagamos esta prueba. Voy a guardar. Se pone. Se pone. Aquí. El comentario. Se pone. En resumen. Yo lo tengo. Configurado. El wiki. Open screen map. Que si. Le digo guardar. Y no tengo nada. Acá escrito. El. Ay. Me quedó. Hizo quedar mal. Eso es en otras páginas. Bueno. No me deja guardar. Siempre tengo que poner un texto. Me hizo quedar mal esto. Qué pena. Siempre. Las pruebas en caliente. Le salen a uno mal. Voy a borrar. Esta. Eliminar columna. Y. Cuando yo le diga guardar cambios. Aquí me tiene que. Aquí tengo que escribir. Entonces. Esto es una prueba. Y listo. Y ahí. Eso es muy importante. Y les recomiendo bastante que. Cuando hagan un cambio. Ah. Grande. Siempre lo documenten. Por favor. Es muy valioso eso. Y. Si el cambio fue menor. Voy a volver a editar. Si el cambio realmente fue. En este ejercicio. Que yo estaba haciendo. Por ejemplo. Que me faltó un punto aquí. Y lo puse. Le puedo dar. Guardar cambios. Pero le puedo decir. Esta es una edición menor. Y puedo decir. Typo en inglés. Como que. Un error rotográfico. Un typo. Y ya. Pues ahí. Es como. Sí. Sí. Hice un cambio. Pero. Fue algo. Más visual. Muy pequeño. Que no. No implica tanto. Categorizarlo. Como un cambio menor. Listo. Entonces. Ah. Bueno. Voy a ver el chat. Edgar. Ok. No hay problema. Qué bueno que estén aquí. Me plaza. Me plaza estar aquí. Con ustedes. Dando esta presentación. Entonces. Sigamos. Cuando hacemos esos cambios. Ustedes dirán. Bueno. Y dónde yo veo. Toda esa descripción. De. Los cambios que se han hecho. Entonces. Cuando uno se va a una página. Toda página va a tener aquí. Ver historial. Entonces. Vámonos a la página de la TAM. Voy a ver. Abrirla. Si abramos acá. La TAM. En español. Entonces. La página de la TAM. En español. Es esta. Y ahora. Voy a explicarles. Bien. Esto. En los idiomas. Y vamos a ver. Historial. Entonces. Cuando vemos. El historial. Vemos. Que esta página. Fue creada. En enero. Este año. Por. V. George. Listo. Eh. De Jorge. Y aquí. Yo le hice clic. Y me fui. Al usuario. A ese usuario. Como podemos ver. Este usuario. Está. Asociando su. Perfil de OpenStreetMap. Y. Fue él el que lo creó. Listo. Si ven. V. George. Aquí es todo en minúsculas. Aquí. La V. Esta es mayúscula. Como yo les había comentado antes. Pero son usuarios muy parecidos. Siempre procuremos eso. Sin embargo. La página de Vitor. George. Eh. Pues. No tiene gran cosa. Quiero. Pues. Sería bueno. La. La nutriera. Explicará. De dónde. Qué país es. Qué proyectos está. Importante. Después aquí veo. Hay unos aportes míos. Veo. Unos aportes de mapeadora. De Luis Robledo. Y. Como vemos. Pues. Algunos tienen comentarios. Por ejemplo. Aquí fue que se movió. Eh. Ya les voy a explicar. Cómo se mueven las páginas. Y. Comentarios. Actualización de juntas. Actualización de juntas. Contenido en español. Más links. Y Norteamérica. Ah. Hice wiki la próxima junta. Wiki. Juntas. Si ven. Entonces. Si uno quiere saber. Cuando se hizo algo. Por ejemplo. Aquí. Vemos que Gabriel de Luca. Agregó a Argentina en eso. Ah. Bueno. Eh. A ver. La. El cambio. Esa versión. Aquí la vemos. Y. Aquí. Vemos. Muy seguramente. Fue que él agregó. La guía de mapeo. Y Gabriel. Está con nosotros. Si yo veo la anterior. Versión. No voy a encontrar eso. Eso es interesante. Porque hay veces. Los wikis. Alguien inserta algo. Y puede dañar la estructura. Por ejemplo. Un registro. En una tabla. En código. No lo previsualizó. Previsualizó. Si dañó toda la tabla. Pues uno puede ver. En qué momento. Se dañó la tabla. Y pues. Llegar al error. Más fácilmente. Otra forma de verlo. Es. Aquí. Ver la versión anterior. Y ver la de. La de mapeadora. Y la de Gabriel. Y le digo aquí. Comparar. Revisiones seleccionadas. Y él me va a mostrar. En código. Las diferencias. Y si ven. En código. Esto quiere decir. Viñeta. Y esto es un link. Dentro de. Wikimedia. Entonces. Esto es una forma fácil. De identificar diferencias. Entre versiones. De. De los artículos. Por eso. Es importante. Encontrar. Documentar. El cambio. Esto siempre documenta. El cambio. Inclusive. Estos son de ustedes. Uno mismo. A veces. Dice. Ay. Yo. ¿Por qué metí eso aquí? O. En qué momento. Yo metí eso. Es bueno. Tenerlo acá. Una descripción. De los cambios. No. Y no palabras. Genéricas. Como. Modificación. O actualización. Sino. Eso. Inclusive. Pasa. Hay personas que. Cuando. Guardaban sus cambios. En el mapa. Dicen. Modificación. Sí. Es que uno. Cuando. Graba. Modificaciones. Pero. ¿Qué modificó? Ah. Que modifique. Un edificio. Modifique. La casa. Tal. Barrio. Tal. Pues aquí. Es lo mismo. Modifique. Los links. Otros links. Modifique. Los links. Había. Eh. Entonces. Vamos a. Suscribirnos a una página. Les recomiendo esta. Es que hagamos esto. Que me siguen por favor. Aquí. Ah. Bueno. Yo aquí les. Tengo unos iconitos. Que uno es un taller. Normalmente cuando está este. Y el otro es como. Una demostración. La demostración es la que yo hago. Ustedes también la pueden hacer. Pero no. Como que no es tan interesante. En cambio. Cuando está. Este muñequito es que. Háganlo ustedes. Aprovechen y háganlo al mismo tiempo que yo. Para ver. Que. Que nos encontramos. Entonces. Para suscribirse a una página. Hay dos formas de hacerlo. Una es. Haciendo clic en una estrella azul. Que ya les voy a decir. Es. Bueno. Aquí como les digo. En la presentación. Ahí está al fondo. Los pantallazos. Pero ya se las muestro. O la otra es. Después de haberla modificado. Entonces. Si yo me voy a la página de la TAM. Yo. Como ya saben. Yo ya he modificado esta página. Pues. Ya estoy suscrito a ella. Pero es. Esta estrella azul. Si yo le quito. Le doy clic. Me va a decir. Que ya no. Voy a estarla siguiendo. Ya no van a notificar. De sus. Modificaciones. Pero pues. Le voy a volver a dar clic. Para. Para que me lleguen esas modificaciones. Entonces. Busquemos una página. Que yo no haya modificado. A. Voy a aprovechar. Y. Bueno. No sé. No sé. No sé. Una etiqueta. Precisamente. Que ayer estábamos hablando. En el chat de Latinoamérica. De. Dibujar un árbol. Yo no he modificado esta página. Pues. Voy a editarla. Voy a hacer la simulación. De que hago el cambio. Pero no lo voy a terminar. Porque pues. Finalmente es un vandalismo. No. Por solamente la puedo. Eh. Y le voy a meter un punto. En algún lado. Acá. Punto. Voy a decir. Guardar cambios. Y. Pues. Aquí tendría que yo escribir. Como. Type. Edición menor. Pero. Este link. Este clic. Digo. Esta. Checkbox. Es el que nos dice. Que nos vamos a suscribir. A ese. A esta página. Todos los cambios. Que se hagan en esta página. Me va a llegar un mail. Oiga. Tal persona. Hizo un cambio. En esta página. Eso es interesante. Si estamos. Hmm. Preocupados. Por la temática. Por una temática. En particular. Eh. En mi caso. Me gusta. La parte de ciclovías. Me gusta la parte de transporte. Eh. Lo de la TAM. Estamos trabajando bastante. Pues. Esas páginas. Me gusta que. Me llegue una notificación. De quien la está trabajando. O para. Para. Para que me lleguen reportes. Yo. Personalmente. Les recomiendo. Voy a devolver. Como les dije. Esta era una prueba. Antes de captar ediciones. Que a la página de. A la guía de mapeo. De Colombia. Guía. Mapeo. Colombia. Les voy a mostrar aquí. La. Esta guía. Y más que todo. La de español. Se suscriban. Qué quiere decir. Que estas páginas. Que. En estas. Escribimos. Cómo se mapea en Colombia. Y a qué acuerdos. Se han llegado. Pues. Estemos inscritos. Aún si nunca. Las hemos modificado. Y si no nos interesa. Modificarlas. Siempre tengamos. Estemos notificados. De los cambios. Ah. Es que ya definieron. No sé. Cómo se van a mapear. Cierto tipo de vías. O cómo vamos a mapear. Los árboles. O. Cualquier cosa. Esta página. Es muy rica. Inclusive. Hay muchos artículos. Eh. Secundarios. Por lo extenso. De todo esto. Entonces. Yo vi que. Gabriel de Luca. También había hecho. La de la TAM. Pues. Por ejemplo. La comunidad argentina. Les recomendaría. Que. Se fueran a la página. De la TAM. Y se suscriban. Yo no estoy inscrito. Precisamente. Yo no he modificado eso. Pero. Si yo quiero modificarle. Y quiero que me notifiquen. Bueno. Simplemente la pongo acá. Y así me reportan de. Oye. Qué están haciendo. Qué hay acuerdos. Han llegado. Y de pronto esos acuerdos. De otro país. Los podría poner aquí. En Colombia. O los podría al menos discutir. Bueno. Saludos desde Vitama. Leonardo. Ah. Qué bueno. Saludos desde Vitama. Estamos en clase. Así que no podremos estar todo el tiempo. Pero aquí estamos. Gracias. Leo. Ok. Me imagino. Estás con tus muchachos ahí. Mapeando. Fuertemente. Qué bien. Listo. Como les digo. Si tienen preguntas. Háganle. Interrúmpanme. No. 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 No interesa. Bueno. Sigo entonces. Ver las diferencias entre versiones. Ah. Bueno. Ya me había adelantado hasta. A esta. Diapositiva. Ahí dice. Bueno. Como les comenté. Se permite ver las diferencias que se han hecho. Inclusive. Ah. Uno puede hacer una diferencia entre bastantes versiones. Por ejemplo. Pues entre esta. Y esta. Y ver qué pasó entre todo esto. Y pues obviamente me va a mostrar. Un código bastante grande. De todos los cambios que ha habido entre. Una y otra versión. Sigo. Tu perfil. Bueno. Como les decía. El perfil de. Del. Wiki OpenStreetMap. Es muy bueno. Llenarlo. Decir. Quiénes somos. Mmm. Qué estamos haciendo. O. Por qué nos interesa OpenStreetMap. Bueno. Todas esas cosas. En dónde estoy mapeando. Qué intereses. Esta información. La permitirá las otras personas. Y por ejemplo. Ven. Un historial. Eh. Supongamos acá. En este. ¿Quién es nómada? No. No sé quién es nómada. Pues yo. Yo sé quién es obviamente Gabriel. Porque estaba aquí. Hemos trabajado en conjunto unas cosas. Pero nómada. No sé quién es. Luis Robledo. Tampoco. Mafe. Ahora sé que es el IN. Pero pues ahí es cuando uno. Bueno. Veamos quién es nómada. ¿Por qué modificó el wiki de la TAM? Luis Robledo. Ah. Luis Robledo. Ok. Sí. Yo sé quién es Robledo. Eh. Y pues sí. Lo tiene. Muy nutrido. Hay. Aquí podemos saber que él viene de Costa Rica. Y de Nicaragua. Pues él vive en Costa Rica. Pero desde originario de Nicaragua. Sus cuentas de redes sociales. Que tiene un website. Que maneja estas herramientas. Organic Maps. Yos. Osma. Pues es como. Es bonito. Es una página bonita. Y uno ya se da idea. Ah. Sí. Claro. Desde la comunidad. Y listo. De Luis Robledo. Ah. Pero Luis Robledo. Y por qué me abrió esta página. Me abre automáticamente la de OpenStreetMap. Debe tener un. Un. Un redireccionador. A la de OpenStreetMap. Para que. Pues no tenga doble. Bueno. También es una opción. Eh. Sin embargo. Cuando uno se sale del wiki. Pues ya digamos aquí. Y bueno. Yo qué hago. O sea. Si me devolví. Pues. No. No quería devolver. Eh. Bueno. Y aquí nos comenta él. Qué hace. Es como les decía. Es importante que. Ustedes. Documenten un poquito. El. Del perfil de ustedes. No sé si ya. Lo han hecho aquí. Gabriel. Déjame ver tu perfil. Claro. Gabriel tiene un perfil. Muy bien. Está definido. Eh. Obviamente. Él es de Argentina. Y tiene. Sus. Enlaces. A su propia comunidad. Y. Bueno. Y unos links. Interesantes. Eso le permite. Dar una idea. Y quién es. Ya con solo ver este perfil. No sabe. Gabriel de Luca. Es de Argentina. Eh. Y está trabajando bastante. En cierto tipo de cosas. Pues. No. Sabe. Sabe quién es él. Dentro de más documentación. Más nos expongamos a. A nuestros intereses. De pronto encontramos. Gente que tenga. Eh. Intereses comunes. Si hay otra persona argentina. Va a decir. Yo contacto. A Gabriel. Porque. Soy del mismo país. Y quiero entrar al mundo. Si soy de México. Pues. Si soy de Costa Rica. Entonces. Si soy de México. Luis Robledo. Si soy de Colombia. Pues. Digamos con mi perfil. Van a. Empezar a ver. Los nuestros. El perfil. Van a. Poder encontrar. Eso. Yo les digo. La. Crear comunidad. Es también. Decir. Estamos aquí. Yo soy de tal lado. Si. Yo soy de. Voy a poner un caso. Como el de Doris. Si yo soy de Yopal. Eh. Y otra persona. También llega de Yopal. Ah. Doris. Y yo estamos trabajando. En el mismo lugar. Y ya la puedo contactar. Para cosas ya muy puntuales. De una ciudad. Específica. Eh. Pues. Por eso es bueno. Que. Que nos abramos un poquito. A ese mundo. Ponernos. De dónde somos. Al menos. Cuáles son nuestros intereses. No estoy diciendo. Que agregamos datos personales. Pero sí. Que un poquito más de. De que estamos apoyando. Para trabajar. Un poco. Bueno. Eh. El. El. El agregar datos. El taller. Pues. Como les decía. Es editarlo. Y adicionar. Aquí cosas. Que ustedes están haciendo. Eh. Yo como he tocado. Un poco. De varias cosas. De pronto. Ustedes van a decir. Bueno. Que perfil tan largo. Pero pues. Yo principalmente. Trabajo para Bogotá. Pero pues. Me preocupo. Por la comunidad. De Colombia. Y la de Latinoamérica. Y pues. Aquí se ve. Que. Hemos estandarizado. Los nombres. De las ríos. Y quebradas. De Colombia. Eh. Bueno. Por unos eventos. Que me dijeron. No. Los nombres están mal. Hemos organizado. Notatones. Con Rafael. Todo lo de los ríos. Con Doris. Bueno. Eso. Hemos venido. Haciendo varias cosas. Y. Que he hecho un poquito. Las plasmo aquí. Como para. Quedar un registro. Yo hay veces. Hasta me olvidé. De lo que hice. Eh. Lo digo porque. Trabajé en una cosa de. Este. No me acordaba. Y yo. Ah. Yo como que hice eso. Pues. También me queda como registro. Para mí mismo. Qué es lo que he hecho. Bueno. Ahí agreguen cosas. Agreguen. Agreguen. Eh. Trabajé en el notatón. En los notatones de Latinoamérica. O los de Colombia. Eh. Importé. Es. Estaciones de monitoreo. Ambiental. Ese tipo de cosas. Permiten. Hago parte de. La. Organización de juntas de la TAM. Ese tipo de cosas. Permite. Saber quién es. Eh. Para que otras personas. Como les digo. Puedan llegar y. Ah. Andrés es la persona. Rafael es la persona. O Edgar. Bueno. No conozco. Edgar. O a Sandra. No sé. Que usuarios. De ustedes. Sean de OpenStreetMap. Si me los comparten ahí. Es muy bueno. Como para. Que sepamos. Quienes somos. Sigamos. Bueno. Muchas veces. Uno dice. Yo quiero crear una nueva página. En OpenStreetMap. Desde cero. Pues. Realmente. Es muy fácil crearlas. Eh. Pero antes de crearlas. De pronto. Si vale la pena crearlas. O más bien. Vale la pena. Eh. Documentar. Más de una página. Existen. Pero bueno. Ya digamos. Que supusimos. Que necesitamos. Crear una nueva página. De. En el wiki. Entonces. Hay dos formas de hacerlo. Una es. Seguir un link. Roto. O sea. Un link que no existe. Y. Cuando nos abre la nueva página. Le. Le decimos crear. O la otra. Es modificar la url. Y obviamente. Cuando. Cuando nos. Ya nos muestra el wiki. Dice. Esta página. Hay que crearla. Pero. El problema. Es que. Esas páginas. Pueden quedar. Entonces. Hagamos una. Una página temporal. Para este taller. Lo voy a hacer. Desde mi. Desde mi. Perfil. Entonces. Yo le voy a editar. Código. Voy al final. Como aquí. Ustedes han visto. Estaba trabajando acá. Ahí. Entonces. Yo le digo acá. Insertar un link. Y le digo. Ese taller wiki temporal. Obviamente. Él me dice. Esta página. Aún no existe. Porque. Este mecanismo. Es inteligente. Y busca rápidamente. Dentro del wiki. Me dice. No. Esta página no existe. Yo le digo. Sí. Ese es efectivamente. El link que quiero. Y le digo. Guardar. Entonces. Creación. Para. Taller. Y listo. Como ven. Este link. Está roto. Los links. En rojo. Son rotos. Los links. Azules. Están buenos. Aquí vemos. Este. Precisamente. Está roto. Entonces. Yo le digo. Clic acá. Y la página. Me dice. Creación. Este editor. Se cargará ahora. Y. Aquí. Me quedó. La página. Entonces. Él identifica. Para crear la página. Entonces. Aquí. Yo la puedo crear. Esta es una. Página. Para crear. Eh. Esta es una página. Para crear. Para. Taller de wiki. Y listo. Yo le digo. Guardar. Vigilar. Y. Si le digo. Vigilar. Página. O sea. Me va a reportar. Cada vez. Que yo hago. Un cambio. Y listo. Ya con eso. La creí. Ya. Esta es una página nueva. Y. Eh. Esta página. No es huérfana. Porque. Yo la. Apunté. Desde mi página. Desde mi perfil. Entonces. Me voy a volver a mi perfil. Lo puedo hacer desde aquí. O acá. Lo voy a bajar. Completamente. Y. Pero. De pronto. Ya salgo. Del. Del cache. De mi. Browser. Porque. Si bien. Que si existe. O sea. Hay un pequeño. Lapsus. De pronto. No es el cache. De mi browser. Como que. No ha refrescado. Que yo. Esta página. Ya. Ya existe. Lo borro acá. Obviamente. Me muestro la página. Completo. Si yo le digo. Eh. Aquí modifico la URL. Esta es la forma. Otra. Me dice que esta página no existe. Y me tocaría crearla. O a partir del. Editor visual. O. Del editor. De código. Listo. El problema. De. Modificar una URL. Y crear página. Es que puede quedar huérfana. Esta página. Nadie la referencia. O sea. Yo simplemente. Modifico una URL. Le di. Después le di crear. Y esta página. No estaría referenciada. Por ninguna otra. Dentro del wiki. Dock. Entonces. Eso no es tan bueno. Porque. ¿De qué sirve crear una página. Isla. En este mundo. De documentación. Nada. La única forma de encontrarla. Sería por el buscador. Pero pues no lo apropiado. Lo. Lo bueno de un wiki. Es. Las capacidades. Del click. De la navegación. De click. Siguiente. O sea. Ir navegando. De link. Y esta página. No llegaría. Por eso. Entonces. Esta. No es muy recomendable. A menos que ustedes. Vayan a trabajar. Con una nueva estructura. Y ya después. La empiezan a conectar. Con el resto del mundo. Bueno. Preguntas. En este. Ah. Ok. Veo. A Esga. Que nos compartió el link. Lo voy a abrir acá. De una vez. E alt. Ok. Am I. Open screen map. Are you going to talk to me. Let me a note. On the discussion. Or send me a message. You always. Perfecto. Claro. Si quieres contactarme. Puedes dejarme una. Una nota. Eso ya lo vamos a ver. En el. La página de discusión. Ya mismo. O sea. Ya ahorita la vamos a ver. O por el Open screen map. Eso es interesante. Que tengamos presente. Es que hay dos formas. De comunicación. En este mundo. Uno es. Comunicación aquí. Como pública. Realmente. Eh. Y la de Open screen map. Es más privada. Es uno a uno. Supongo que eres de Brasil. Eh. Porque escribiste en portugués. O estoy suponiendo mal. O más bien sabes portugués. Listo. Ah. De México. Ah. Excelente. Eh. Qué bueno. Bueno. Entonces sigo leyendo. En este momento estoy desde el móvil. Se me complica un poco. Pero sigo el ejercicio. Ojalá nos puedan compartir la grabación. Sí señora. La grabación. Este mecanismo lo ofrece. Open screen map. Este. OSM video one. Ah. Eso lo ofrece. Open screen map. Pero no están saliendo las grabaciones. Tan inmediato. Hay veces se pueden demorar una semana. O hasta un mes. Sin embargo. Una vez que esté ya. Disponible. Nosotros la descargamos. Y la subimos. Eh. A un canal de YouTube. Y lo compartiremos. Eh. Pues para que lo pueda repasar. Y todo. Pues por eso. Como que yo estoy repitiendo mucho. Para que. Como que quede cimentado. Y ya después. Simplemente. Vaya al video eventualmente. Para. Ver como es que se hace. Listo. La página de la ciudad. Mmm. Bueno. Y es que nos decía. Desde México. Listo. Eh. Rafael nos dice que la página de una ciudad. Entonces busquemos. Cúcuta. Cúcuta no está en este quick. Bueno. Eh. Cúcuta. Para los que no son de Colombia. Cúcuta es una ciudad. Eh. Fronteriza. Con Venezuela. Eh. Y pues bueno. No es muy conocida. Es una ciudad. Digamos que secundaria. ¿Cuántos habitantes tendrá? Unos. Doscientos, trescientos mil. No sé. No sé. Ignoro cuánto sea. Y Rafael. Como yo trabajo. Continuamente con Rafa. Eh. Él vive allá. Pues él nos está pidiendo. Creer. Crear las páginas. Entonces. Eh. En vez de crearla. De crearla. De crearla. Directamente en la URL. Vamos a crearla. Por medio de. El. De que. De la página del país. Bueno. Entonces la página del país. En Colombia. Tenemos un template aquí. Que alguien. Escribió las ciudades más importantes. Entonces. Pero. No existen. Simplemente las listó. Y no las creó. Entonces. Eh. Cúcuta. Cúcuta. Tiene acepto. No. Pero esto está en inglés. Entonces no. Entonces. Esta página. La vamos a crear. La vamos a crear. Y bueno. Pero es que. Cúcuta. Es en inglés. Y no. Puede tener. Las tildes en inglés. No debería ser así. Cúcuta. Se cargará. Y listo. Esta es la página principal. De eso. Pero. Rafa. Aquí me corcho un segundo. No. Vámonos. Vámonos dos veces. Para ir a la de Bogotá. Eh. Vámonos a Cúcuta. Es más. Aprovechemos que está. Está esto. Entonces yo voy a editar. Este template. Ya sabemos editarlos. Y por aquí. Yo le voy a escribir. Cúcuta. 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 Porque. Eh. Digamos. Ah. Aquí no tienen acentos. Ah. Pero las páginas. Si tienen acento. O. Pallán. Ok. No. Si tienen acento. Entonces si es Cúcuta. Que me están. Si me están diciendo. Ya reutilizando la información. Ok. Si. Reutilizamos esta información. Entonces no. No editemos. Vamos. Vamos a editarla. Acá. Cúcuta. Pues hay una incoherencia. Este. Si no tiene ninguna. Popayán. No debería tener. Eh. Popayán. Yo le quito la tilde. Acá. Y muestro la previsualización. Ah. No. 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 No me quiero. No quiero. Distraerme de eso. Más bien. Vámonos. A Bogotá. Entonces. Vamos a. A editar esto. Eh. Y vamos a adicionar. La página. De una nueva. De una nueva. De una nueva ciudad. Entonces. Aquí vemos. Que tiene. Estas etiquetas. Y. Esta etiqueta. Se llama. Place. Listo. Entonces. Vamos a poner. La misma etiqueta. Ah. Pero. Rafa. Es que. Te me adelantas. Te me adelantas. De la presentación. Déjame ver. Eh. Hipervínculos. Formato de texto. Sí. Esperen. Rafa. Me. Me hizo adelantar un poquito. Qué pena ahí. Sigamos con la presentación. Para no. No enredarnos tanto. Listo. Eh. Cuando ya vayamos más adelante. Prometo que creamos esa página. Listo. Entonces. Más bien. Más allá de crearla. Le ponemos contenido valid. Entonces. Ya sabemos la creación de páginas. Listo. Ya. Creamos la página. Modificando la url. O siguiendo un link. Roto. Los hipervínculos. Los hipervínculos. Como les dije. Es lo más chévere. De un wiki. Porque le permite hacer navegación. Dándole click. A todo. Entonces. Cuando vayamos a escribir artículos. Pongámosle link. A la mayoría de cosas. Para que la gente. Eh. Siga los links. Y pues. Eh. Eh. Pues sí. Sea como más. Agradable. Poder continuar una. Una. Una navegación. Entonces. Con. Con. Respecto a eso. Voy a poner aquí un link. Eh. Esta. Es. La página. Del taller. De. Introducción. Al wiki. Entonces. Yo. Selecciono. Página. De taller. De wiki. Y. Yo le voy a decir aquí. Crear. El link. Entonces. La página. Eh. Era. Ya. Voy a cerrar. He dado. Un segundo. Y. La página. Era. La anterior. Taller. Wiki. El. El. El link. Entonces. Yo. Acá. Lo pego. En este caso. En particular. Solo me va a mostrar. Una opción. Pero cuando hay una. Hay. Muchas. Voy a hacerle ejemplo. Acá. Me muestra. Varias. Similar a cuando. Estábamos en la búsqueda. Nos muestra. Varias posibilidades. En este caso. Es solo una. Y pues. Nos va a mostrar. Esta. La selección. Y listo. Prueba de link. Y ya. Cuando yo le diga click. Ya. Cree. Eh. Link. A esta página. Eso. Es. Esa es la forma de crear un link. Entonces creemos. Otro link. Pero una página externa. Bueno. Antes de continuar. Les comento. Ahí. Uno cuando quiere editar una página. No es necesario subir siempre. A. Hasta estos links. Sino también. Uno le puede dar click acá. Editar. Editar código. Si yo le doy editar. Pues. Me va a dejar. El espacio edición ahí. Esto es muy bueno. Cuando las páginas. Son larguísimas. Como las vías de Colombia. De Argentina. Que son larguísimas. Y pues. Uno tener que subir. Para volver a bajar. Pues. No es tan cómodo. Entonces. Si uno ya tiene. La opción de. Editar. Ya. Lo tendrá ahí puntual. Y. Esta. Vamos a hacer ahora. La prueba. Del link externo. Esta es. Una prueba. Del link. Externo. Entonces. Pongamos. Open. Speedmap. Pongamos. Una entrada. Mi diario. El diario. El diario. El usuario. Y. Mi diario. Pues. Voy a copiar. Esta página. Esta es. Una prueba. Del link externo. A mi diario. En OS. Selecciono. Le digo. Link. Y. Pues. Aquí. Hay links. Internos. Simplemente. Le tengo que dar. Por ejemplo. S2. Latam. No le tuve que decir. A http. 2. Wiki. No. Simplemente. Le di. El. El nombre de la página. Pero cuando es un link. Externo. Que automáticamente. Lo pego. Y él me cambia. Y ya es un link. Completo. Eso inclusive. Dentro. Del código. Como les dije. Del. Wikitext. Va a ser diferente. Ya se los voy a mostrar. Entonces. Aquí. Es un link. Externo. Inclusive. Le pone. Un loguito. Que es como una flecha. Hacia afuera. Que. Este link. No. No apunta acá. Veamos. La edición de código. Como se los había prometido. Y los links. Eh. Veámoslo abajo. Entonces. El link. Interno. Es este. Tiene un pipe. Y ya. Y el link. Externo. No. Es que esta página. Particularmente. Es de OpenSuite Map. Y él lo entiende. No. Busquemos otra. Como. La página. De MapTime Bogotá. MapTime. Punto. Ayo. Slash. Bogotá. Puch. En. Esa es la página. De MapTime. Entonces. Voy a editar. Voy a ponerla acá. Entonces. Pasémonos a edición. Otra vez. Visual. Eh. Lo selecciono. Le digo acá. Link. Sitio. Bueno. Lo pego. Como les dije. Y él. Automáticamente. Me lo pasa. En sitio externo. Le digo. Hecho. Ah. No. 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 Lo voy a dar. Es. Previsualizar. Y está. En código. Aquí. Y vamos a ver. Ahora sí. Que los links internos. O links. Inteligentes. Como los. OpenSysMap. Tienen eso. Pero. Lo importante. Es que. Esos conocidos. Por el wiki. Tienen doble paréntesis. Cuadrado. Cuando es un link externo. Él ya no tiene controles. No lo conoce. Y le pone. Un solo. Paréntesis cuadrado. Y aquí. Lo dividía. Por un. Pipe. Una barra vertical. Aquí lo divides. Por espacio. El texto. Al link. Listo. Eso para que lo tengan presente. Es interesante. Es interesante. Pues. Como eso. Esas minucias. Para entender. Qué tipo de links. Estamos escribiendo. Eh. Entonces. Esos son los links. Esas son las formas. De crear vínculos. Y pervínculos. Entre. Entre páginas. Ya como vimos. Internos. Externos. Formato de texto. Bueno. Eh. El wiki open stream map. Tiene. Una gran variedad de. Edición de texto. Permite. Cerremos este. Permite. Poner. Negrillas. Cursivas. Tachado. Eh. Superscript. Subscript. Permite insertar símbolos. Si nos toca. Bueno. Tienen muchas formas. Ya. Estén. Encabezados. De cierto nivel. Eh. Como les decía. Esto. Bueno. Y hay inclusive más. Caracteres. En otros idiomas. Eh. Citar. Para. Que uno está escribiendo algo. Y tiene que hacer citaciones. Textuales. Esto lo dice. Tal persona. Pues. Le permite. Reutilizar eso. Y le crea una sección abajo. Referencias. Mmm. Viñetas. Disminuir la sangría. Todo eso. Insertar símbolos. Aquí vemos los símbolos. En diferentes idiomas. Si no los podemos sacar. En el teclado nuestro. Pues aquí. Eh. Los podemos sacar. Por ejemplo. Alguien que trabaja en teclado americano. En el teclado inglés digo. Y no tenga acceso a las tildes. Pues. Ya aquí los puede acceder. Con caracteres. Unicode. Eh. Y él los insertará automáticamente. Cuando uno le dé. Ahí le da clic. Por ejemplo. Metamos acá. Con caracteres de estos. Puede que la visualización. Aquí no sea la correcta. Pero sí está insertando el carácter bien. Listo. Y más allá. Ya ahorita. Vamos a pasar a la inserción. De plantillas. Y ya es. Algo muy grande. Dentro de este mundo. OpenStreetMap. Listo. Bueno. Aquí esto es para. Ir conociendo. Cada una de las cosas. Si quieren meter. Código. Eh. Unas tablas. La firma. La firma. Ya ahorita. También la vamos a ver. Pues. Son cosas que. Que a medida que vayan. Investigando. Van a. A encontrar. Como les digo. Este wiki. Es el de wikipedia. Por lo tanto. Él tiene como una. Un enfoque. Muy a la referencia. Bibliográfica. En cambio. En nuestro lado. No es tanto. Que es por eso. Ustedes van a encontrar acá. En la lista de referencias. Para fortalecer. Documento. Aquí. En nuestro caso. No es. No es así. Bueno. Por lado. El formato de texto. Bien. Ahora. El uso de tags. Como les decía. El uso de tags. Es muy importante. Porque. Nos facilita. La escritura de cosas. Nos permite ya. Eh. Crear links. Que tenga un formato. Específico. Inclusive logos. Y todo eso. Hay muchas etiquetas. El uso de tags. Dentro. De eso. Ah. Tags. En el sentido. Eh. Wiki. Porque también hay tag. En el sentido. OpenStimap. Pues. Los. Eh. Ahí puedo estar confundiendo. Un poco. El discurso. Porque. Es el mismo. La misma palabra. En los dos contextos. Ah. Para mapear las. Los tags. Las etiquetas. Hay. Un tag. En el wiki. Que permite facilitar eso. Entonces vamos a verlo. Y. Es por medio de plantillas. Entonces la plantilla. Yo le digo. Tag. Y aquí me dice. Tag. ¿Cuál es la llave? Entonces. Por ejemplo. Pongámosle. Building. Esa es una de las más comunes. Y ya le digo. Insertar. Y ya. Me hago. Automáticamente. Insertar. Es. Si yo quiero darle un. Building. Puntual. Ah. No. Aquí era tag. Qué pena. Tag. Le digo. Y le digo. Más valores. Pues aquí. Empieza a ver. Cada. Plantilla. De estas. Cada. Cada tag. Eh. Tiene muchas opciones. Esta particularmente. Tiene. Clave. Valor. Valor. Vamos a ponerle. Building. Eh. Apartments. O house. No más bien house. Una money house. Y listo. Como pueden ver. Ya me crea el link. Y todo. Me lo pone. En un formato de texto. Particular. Y ya. Automáticamente. Pues el. El. El artículo. Nos va quedando. Mejor estructura. Que si yo me pongo a referenciar. Cada una de las páginas del wiki. Que referencian eso. Úsenlo. Es muy valioso. Escribir artículos con esto. A medida que vayan viendo. Artículos. Y editando. Ustedes van a decir. Yo quiero usar tal tag. Y pues. Pueden. Ver. Qué tag. Están usando. Los. En sus. En sus. Ediciones. Hay muchos. Hay muchos. Tags. Y. Para las páginas de usuario. Hay unos que se llaman. User boxes. Ustedes dirán. Cómo Andrés. Hace. Para tener. Todas estas cositas. Igual. Que. Roy Robo. El de Costa Rica. Estos son. User boxes. Y son muy fáciles de utilizar. Ya les muestro. En el que uno dice. Como. Si quiero. Poner. Ese. Ese. User box. Entonces. Es simplemente poner. Esta etiqueta. User. Map. Roulette. Y. Que usuarios. Allá. Angoc. Eh. Quiero poner. La cajita. De Wikipedia. Y le digo. Mi usuario. Angoc. Y. Es eso. Simplemente. Así. En código. Y. Ya. En el modo visual. Pues. Ahí. Si toca. Buscar la forma de. La. Para editarlo. Para insertarlo. Debe ser aquí. Y. Yo le doy. User box. Y. Aquí. Yo le digo. Entonces. Cuál. Tiene. Cuarenta y cuatro. Campos. Hay que saber. Cuál es. Eh. Siempre. Va a haber una página. De documentación. De esta plantilla. La abro. Y aquí. Me va a decir. Empezar a meter. Tales y tales. Campos. Corresponde a tales cosas. Es. Es eso. Eh. Los user boxes. Como les dije. Pueden ser tan simples. Como esos. Pueden. Buscarlos inclusive. En el wiki. User box. User boxes. Les va a mostrar. Un listado. Gigantesco de user boxes. Y ustedes. Empiezan a coger. Los. Los que quieran. Para sus propios perfiles. Bueno. Voy a ver aquí. Qué hay. No. No hay por el momento. Comentarios. Listo. Sigamos. 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 Con. Con el este. Manejo de categorías. Entonces. Ah. Bueno. No. Ya que sabemos manejar los tags de texto. O sea. Ahora si vayamos a la página de Cúcuta. Que ya sabemos cómo es. Vamos a tener que insertar. Un place. Entonces. Plantilla. Le ponemos place. Y. Aquí. Me dice que hay ciento veinticinco campos. O sea. Es. Bastante. Eh. En la de Bogotá. Está en estos campos. Está. Área. Colombia. Pues. Voy a copiar algunos de ahí. Entonces. Eh. Puedo hacerlo rápidamente. Para no. No alargar esto. Todos estos son los wikipedia. Donde está. Área. 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 Ok. Área. Colombia. Hay unos obligatorios. Es lo único. Miren. Porque aquí. Escribe. Exactamente. Y aquí. Si son obligatorios o no. El name. Entonces. Name. Es obligatorio. ¿Dónde está name? Cúcuta. Eh. ¿Qué otro tenía? Bueno. Los nombres de wikipedia. No me interesa. La ubicación de. Cúcuta. Entonces. Vámonos a open stream map. Por ejemplo. Y. Vamos a. 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 Poner eso. Por acá. Eh. El centro está. Como si. Aquí. Rafa. ¿Este es el centro de Cúcuta? Algo. Listo. Bien. Bien. Entonces. Lo pongo acá. Esa es. Latitud. Y. Longitud. Si es eso. ¿Latilong? Un segundo veo un botón. No. Es latilongo. Entonces. No. No era ese. Es que no me interesa. Es long. Un. Y el otro. Está. Acá. Eh. Y. Y listo. Y automáticamente. Miren todo lo que me puso. Me puso que. Cúcuta. Is. Bueno. Aquí faltan cosas. Siguen. Is a type. En Colombia. Ubicada en tal lugar. Y automáticamente. Ya me creó. Toda esta información. Editémosla un segundo. Que me dice. Me falta. Aquí pongamos. Type. City. Entonces. Busquemos aquí. Mostrar más campos. Type. City. Y ahora sí. Me muestra este contenido completo. Y le damos. Guardar. Entonces. Creación. Ok. Creation of the. City of Cucuta. Y. Listo. Ya tenemos la página. Aquí. Creada. Bueno. Ahí de pronto. Rafael. Nos va a decir. Que le falta su mapa. Pero pues. Aquí. Obviamente. No pusimos. Esta etiqueta. Volvemos a editarla. en la. En. En. Le. Le decimos. Map. Wikipedia. Map. Yes. Y. De pronto. Un zoom. De. 13. Vamos a ver cómo se genera el mapa Bueno, no, no lo generó Pero guardemos Bueno, y no sé por qué no me generó el mapa Listo Y ahí ya vemos el mapa Sí, fueron un par de opciones más Y ya tenemos un mapa con un zoom bastante apropiado para la ciudad Y pues aquí también empezamos a tener todos los links asociados a esta ciudad Listo Bueno, cerremos un poquito de páginas por aquí Que ya no las necesitamos Y con eso volvemos a abandonar páginas Sí, ahí no, está haciendo gran cosa La de Bogotá ya no las necesitamos El template, si ven, los templates tienen documentación La mayoría de templates están bien documentados De pronto lo único es que no están en español Es lo único que he encontrado La mayoría están en inglés Documentación Pero bueno, no está complicado realmente Entender que la palabra zoom es un español No es eso Y uno siempre se puede apoyar De en qué páginas ya están Usándose de estas etiquetas Listo Sigamos El manejo de categorías Las categorías permiten listar Las páginas de un mismo tema Entonces Si queremos ver todas las páginas de Colombia Y es más Este caso de Cúcuta me gusta bastante Esas son categorías Vámonos a Colombia Porque aquí me va a decir categorías Colombia Y en Colombia Va a tener ciudades de Colombia ¿Dónde está? Sí, quizás Colombia Tiene que haber una Places en Colombia Y en places Está cities en Colombia Pero aquí no está Cúcuta Entonces Ah, pero no Sí, ya Ya se agregó Automáticamente Cúcuta Eso Si ven Esas categorías Ya permiten agrupar Los objetos Uy El celular Permiten agrupar Artículos según la misma naturaleza Listo Es que no me había cargado Automáticamente Creo esto Cities en Colombia La agregó ahí Listo Y no me tocó hacer nada Y ya Empiezo a tener esta estructura Como les decía De navegación De cuáles son las ciudades de Colombia Y pues ya voy a encontrar todo Veo aquí a Yopal Veo a Duitama Veo a Bogotá Y veo Muchas otras más Inclusive hay por departamento Pues a algunas personas Les gusta inclusive En la División Política De Colombia Es País, departamento Ciudad Ciudad, municipio Bueno Y pues les gusta poner aquí Que cuáles son las ciudades En Caldas Un departamento Pues ahí está Manzales En Tolima Debe estar Neiva Ah, en Silvague En Antioquia Debe estar Medellín Y eso Bueno La gente le gusta Organizar De diferente forma Pero lo importante Es que aquí empezamos A tener una estructura Como ya de navegación Entonces Los invito A que ustedes Se pongan En la página De usuarios De su país ¿Cómo es eso? Es muy simple Ustedes se van a su propio perfil Y como ven aquí O entre todo eso Que soy yo Dice ¿Qué decir? Mappers en Colombia Users en Colombia Users en Bogotá Entonces cuando yo le digo Clic en users en Colombia Voy a ver Quienes están mapeando En Colombia En Bogotá Y de forma similar Users en Colombia Voy a ver Quienes están mapeando En toda En todo En Colombia Si bien esto No es una lista Exhaustiva Pues permite saber Como Venga Quien más está En mi país Si yo hiciera Algo parecido Con que esto Funciona en Argentina Aquí voy a ver También una buena lista Y miren Que está mucho Más nutrida De personas Que están mapeando En Argentina Y fácilmente Yo puedo llegar A darle click Y ver Quienes están trabajando Entonces ¿Cómo se hace? Es muy fácil Es adicionar Una etiqueta Normalmente Yo las agrego Al final Es una etiqueta Que se llama Users Y ya Una categoría Estas dos categorías Las voy a copiar Reutilizar algo Perfect Yo sigo editando Listo No te entendí bien Algo Bueno Aquí ustedes referías Pero bueno No importa Rafa Esas dos Etiquetas Ah Me imagino que Y yo sigo editando Desde Cúcuta Que la cree Bueno Con estas dos categorías Ya automáticamente Les van a aparecer A ustedes aquí En su lista De De grupos A los que pertenece Háganlo Eso es muy valioso Saber De qué lado Cada persona Es muy bueno Para Como les decía Ver quién está trabajando En la misma área O Unir esfuerzos Bueno Deberíamos inclusive Hacer users Sin Latam Ya que somos una Comunidad más Robusta Users sin Latam Y Claro Empezamos a mover más Como agruparnos Más como Región Muestro otros ejemplos Voy a devolverme A Colombia Sí A escribir A Colombia Como saben Pues Yo soy de Colombia Y Le he trabajado Un poquito A la guía de mapeo Entonces Cuando nos vamos A la guía de mapeo La guía de mapeo Colombia Al principio Les dije Esta página Es muy larga Y tiene unos Subartículos Pues cuando yo quiero ver Estos artículos Asociados a la guía De mapeo Colombia Le doy ahí Me devuelvo Muy rápido Estos Estos artículos De aquí Es una categoría La guía de mapeo De Colombia Tiene una categoría Y aquí dice Para mapear Lugares educativos Para mapear Teléfonos Para mapear Lugares religiosos Para mapear Códigos postales Para mapear Señales de tránsito Para mapear Transporte Aquí Aquí Ya está todo Esto organizado Y pues uno Simplemente Se va A esa guía De mapeo Punto al tema Y le va a explicar Cómo se hace Listo Inclusive Esta particularmente No solamente está Como guía de mapeo Sino como transporte En Colombia Que esa es otra categoría Que no solo abarca Guías de mapeo Ah pero esta En inglés Solamente está esta Pero en español Si tiene varias Miren Guía para mapear Transporte Que es la que les mostré Pero también para Lista de transporte Público En Medellín En Duitama Y En Bogotá Pues si ven Se va organizando Se va organizando Aunque Esta página Bueno Esta página Solo text Realmente esta página No es Esta es Código Mejor dicho No es No es contenido Leíble Para una persona Pero bueno Está ahí Si ven Agrupa todas Esas cosas Eso es lo bueno De las categorías Agrupar Vamos a mover Una página Para mover Una página Uno realmente Lo que hace Es hacer Una solicitud Es automática Y en el cual Él le pone El nombre Y crea Una nueva Automáticamente Vuelvo a hacer Voy a renombrar Esta El cambio De nombre Y se crea Esta con el nombre Antiguo Y esta antigua Va a tener Un apuntador A la nueva Vamos a hacerlo Me voy a volver La página De nuestro Taller Era esta Vuelvo a tomar El nombre Se me olvida Entonces Para mover Una página La voy a buscar Acá Esta es una página Entonces la vamos a mover Yo le digo acá En el menú Más Le digo Trasladar Trasladar La traducción Y aquí Le pongo el nombre Y ahora vamos a ver Que es esta parte De la izquierda Al ES Pero Taller Wikitemporal Nueva Y Le voy a poner Un motivo Prefiero este nombre Entonces yo le digo Trasladar Y listo Aquí me dice Si Se trasladó Con éxito La nueva página La Wikitemporal Ahora se llama Wikitemporal Nueva Si yo abro La Wikitemporal Nueva Vamos a ver Que era este el contenido Y Con el nombre Que tenía Que tenemos ahora O sea el contenido viejo Pero El nuevo título Y la vieja Que es esta Me va a decir Esta página temporal Redirecciona A la nueva Y ustedes dirán Wow Y eso como Después eso Finalmente Esto es código Esto son cosas por dentro Y Dice Redirect A la nueva página Que simplemente Que tiene una etiqueta Yo también puedo poner Estas etiquetas Por medio De la edición visual Voy a cerrarlo Porque ya está Le digo acá Opciones En el menú este De las tres líneas O como llaman Menú hamburguesa Opciones Y aquí Configuración De la página Se selecciona Redirigir esta página Y a la página nueva Listo Así es como Se mueve la página Como les dije Genera una nueva Y la vieja La pone a reapuntar A la nueva Miren que esta es una página Especial Ya ahora voy a hablar De páginas especiales Porque esto no es Una página permanente Es una página Como Solo existe En este momentito Esto no puedo Volverla A generar Esa página Listo No sé si hay Preguntas Bueno Aquí seguimos Veo a Rodrigo Hola Rodrigo Hola Por ahí estuvimos Viendo Tu Tu página Tu perfil Oh ok Proincidencialmente Pues bien Que nos encontramos Ahí Ah tienes La vimos Muy bien Un ejemplo Aquí para Para el tutorial Ok Genial Genial Si super Super Estaba Está bien Bien hecha La página Seguimos entonces Después de mover Los namespaces Los namespaces Son como Grupos de páginas Que tienen Cierta Tipología Los más Digamos Populares Son los De los nombres O las traducciones O sea Toda página Que comience Con ES Es dos puntos Es En español De algún tema Por ejemplo La etiqueta Building Puede haber Un ES dos puntos Building Que quiere decir El artículo De building En español O PT Que debería ser Portugués O FR Bueno El código De dos letras Internacional De cada idioma O también Pueden ser páginas De cierto tipo Como los usuarios Si se acuerdan Que aquí Cuando yo le doy Angoca En mi usuario Me aparece User Esta es una página Un namespace Que es el namespace De todos los usuarios Si yo me voy A un template Voy aquí Voy a editar Un template Este de Babel Y yo le digo Página de la plantilla Él me va a abrir Y miren que aquí Dice templates Entonces Esas Todos los templates Entonces ya vemos Todos los users Todos los templates Y Por otro lado Todas las traducciones Aunque estas páginas Obviamente no son Completas Las traducciones Quiere decir No Estén todas las traducciones De todos los artículos Sino Las que se han creado Esos son namespaces Pues Cuando vayamos a escribir Un artículo En español Siempre pongamos El namespace Es dos puntos Siempre Siempre Con eso Si alguien llega En inglés Y ve Que esa página Está en el namespace En español Pues va a decir Yo no la entiendo Me toca ponerla A traducir O bueno Porque Si creamos una página Sin namespace En español Se sobreentiende Que está escrita En inglés Lo cual sería Falso ¿Listo? Bueno Igual para el portugués Para el francés Bueno Sobre todo que ahorita Como estamos fortaleciendo La comunidad de la TAM Es importante que manejemos Los diferentes idiomas Y Hemos decidido Que la página Es la TAM Es la página principal De la TAM Ahí sí Digamos Pues el español Es como el idioma Más hablado Más no el único Y pues Hemos puesto así Inclusive la página En inglés Le pusieron Una nota Que esta página Está en home Porque la versión En español Es más completa Si bien Esto es Digamos Lo contrario A lo normal Que normalmente La página En inglés Es la más completa En este caso La de la TAM La de español Es la más completa Y ustedes me van a decir Bueno ¿Y cómo Cómo pusieron esto? Pues veámoslo Eso también es un código Y ese es Un guardo Listo No le puede poner Ese tipo de cosas A las A las páginas Como para advertir De De cosas A los visitantes A los lectores Bueno Eh Preguntas No Bueno Y veo que Si que ahí Si siguen A Participando En esto Los breadcrumbs Los breadcrumbs Se puede traducir Como Migas de pan Realmente Eso es un concepto Que viene De los cuentos De Hansel y Gretel De De los niños Que iban botando Migas Para saber A dónde A dónde Estaban Y Pues Estas migas de pan También las tenemos En el wiki En muchos servicios Inclusive Uno 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 ya Inclusive Los ve Automáticamente Y no sabe Ni cómo se llaman Pues Y ya les voy a mostrar Y permite Como En qué parte De jerarquía Está en el wiki OpenSky Map Entonces voy a aprovechar Este Este Artículo Latam Eventos Mapatón Listado De proyectos Voy a buscarlo Acá Latam Sé que no está aquí Porque no es esto Voy a buscarlo En esta Y De la página Más Larga Latam Me va a tocar Escribir No No lo voy a encontrar Así rápido Entonces voy a Escribir Aniversario Aniversario Lista de proyectos Esta es la página Entonces cuando nos Vamos a esta página Vamos a ver Aquí Las migas De pan Estas son Las migas De pan Y automáticamente Suponemos O entendemos Que si yo le digo Clic acá Pues me va a botar A la página De El mapatón Aniversario 13 OpenSky Map Y efectivamente Me bota A esa parte Y si le Digo Clic en el En la La miga De antes A eventos Pues me debería Botar a todos Los eventos De Latinoamérica Y efectivamente Estos son todos Los eventos Que hemos realizado A nivel Latinoamérica Como las Juntas pasadas Y las juntas Que se vienen Ahora Y obviamente La última miga De pan Es el latán Pues la gran mayoría De páginas No tienen Múltiples migas De pan Sino son páginas Aquí Individuales Muchas de las Que hemos visto hoy Pero hay algunas Que si ya empiezan A tener esa estructura Por ejemplo HOT El Humanitario OpenSky Map Team El grupo Para desastres Y todo eso Las activaciones Eso Ellos tienen Una estructura Que todo está abajo Humanitario No SM Team Les quiero mostrar Un ejemplo Acá A ver Encontramos Esta Uy 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 Esta Governance Aquí El gobierno De los Grupos de trabajo Pues ya aquí Me voy a Grupos de trabajo Y aquí me voy a Humanitario OpenSky Map Es una buena Forma De tener Todo eso Organizado Y así De esta misma Forma vamos a Organizar Latinoamérica Todo lo de Latam Va a estar Bajo S dos puntos Latam O En su página En inglés Latam Latam Con eso Como que agrupamos Todo Bajo Bajo una misma Sombrilla Hay un grupo De trabajo Del wiki Para Recuperar Todos esos Proyectos De Latam Y ponerlos Bajo Solo De esta Sombrilla ¿Cómo se hace Entonces Para crear Una página Con estos Con estas Migas de pan Es simplemente Que el nombre Tenga slash Como vemos Aquí el nombre Tiene aquí un slash Y aquí tiene otro slash Esto Un nombre Que tenga slash Ya Inquisitamente Va a tener Migas de pan Lo único Es que nos toca Asegurarnos Que si yo creo Esta página Tengo que tener Una página Acá Que también exista Y que exista Acá Si yo la creo Con slash Y no tengo Nada en la mitad Pues el win No va a crear Las migas de pan Intermedias Eso por las migas De pan Y listo Sigo entonces Las traducciones Ah ese es un tema Muy interesante Y aprovechemos Para el caso De Cúcuta Que creamos Esa página Para traducirlo A otro idioma Entonces Ok veamos Aquí Las traducciones Es una barra Que aparece en los artículos Al principio Y que dice Todos los posibles idiomas Obviamente No todos los artículos Están escritos En todos los idiomas Son los voluntarios Que van escribiendo A medida que van traduciendo Páginas importantes Como la principal De OpenStreetMap Si están Muchos idiomas Miren Todos estos idiomas Está en la página Principal Y yo diría Que está casi En todas Disponibles Déjenme ver Ah bueno Si yo quiero ver Otros idiomas Si efectivamente En la página En la página Principal Les falta Algunos Pero no Alcanza A reconocer Cuáles son Estos son idiomas Con una simbología Que no No identifico Pero volviendo A la de la TAM Esperen que Me quiere volver A la de la TAM Vamos a encontrar Que esta está Tanto en español Como en inglés Listo No hay en otros idiomas Ya cuando tengamos La estructura En español La comunidad De Brasil Nos va A apoyar Con el portugués Pero pues Hemos dicho Vamos a estructurar Esta página Y están bienvenidos Los que estén viendo Este tutorial Para que nos apoyen En que les gustaría Tener acá Pero que sea Un contenido amigable Que no sea Algo que Que sea como Aburridor O que sea un listado De cosas pasadas Precisamente Por eso fue que Sacamos los eventos Pasados Y dijimos Vamos a dejar Los eventos En una página Dedicada Entonces pues Estamos trabajando Con la comunidad De la TAM Y dijimos Vamos a primero Dejar esta página Estable Y ya después Empezamos a traducir A los idiomas Que Que interesen A la región Entonces ¿Cómo saco Esta bandejita Esta Bandejita Este cuadro Entonces Hay dos formas Obviamente La forma De edición Que aquí Que aquí yo le digo En la plantilla Languages Cuando yo le diga Insertar en Languages Me va a aparecer Esta Y él simplemente Va a tener Una Una opción A diferencia A diferencia Por ejemplo De la Plays Que vimos Que tenía Como 120 Opciones Esta solamente Tiene Una Y dice ¿Cuál es el Nombre De la página Sobre? Si bien Esta página Es la de español No es bueno Ponerle El namespace En español Porque se puede Confundir La Las traducciones Entonces Simplemente Le ponemos La página Base Es La TAM Sin namespace Y listo Y automáticamente Él va a empezar A decir Me voy a devolver Ah bueno Les muestro El código El código Esa etiqueta Es esta Languages La TAM No es más Listo Abandono Esta página Y cuando yo Le diga A los otros idiomas Él automáticamente Me va a poner El namespace Y lo voy a ver Abajo Aquí va a aparecer A medida que yo Cambié idiomas Entonces me voy a poner En portugués ¿Dónde está Portugués? Es portugués Si bien ¿Qué dice PT La TAM? Va a pasar A francés Debe decir FR La TAM Va a pasar A alemán De La TAM Si bien Él automáticamente Va a ponerle Los namespaces Que corresponden Para cada idioma En inglés Como les dije No tiene namespace Y Inclusive ya está creada ¿Cómo se ve En la página de inglés? Pues voy a ver El código Y tiene la misma Etiqueta Es importante Esta parte Que sea la misma A lo largo De todos los idiomas Si yo no le pongo Esto Él va a interpretar Que es el nombre De la página Pero Hay veces Que los nombres De los artículos Es diferente En inglés A en español Voy a irme A la guía De mapeo De Colombia Para que ustedes Entiendan Guía De mapeo De Uy mira Guía De Colombia Hay una guía De mapeo De Brasil No la conocía Voy a decirle A los amigos De Brasil Que la incluyen En la TAM Entonces Esta página Es la versión En inglés Y dice Colombia Slash Guide of Map Guide for Map Listo Si me voy A la página En español Y le digo El código Miren El nombre Es completamente Diferente Es guía Para mapear Inclusive tilde Y todo eso Pero en su código Va a tener La misma página Base Y eso va a permitir Que Las Páginas Vayan Y vuelvan Entonces Como ya sabemos Traducir eso Vamos a hacerlo acá Vamos a darle Editar Le vamos a dar Insertar Plantilla Languages Y le voy a dar Source Name Entonces ¿Cuál va a ser El Source Name? Supongamos Que no le pongamos Y le digo Guardar Entonces Languages Yo entonces Cuando le diga En otros idiomas Voy a escoger El idioma inglés Normalmente Es con los que Más interactuamos Y Este sería El artículo Que me crearía Taller Wiki Temporal Nueva En inglés Ese nombre No Claramente Está en español Pues si uno quisiera Que fuera en otro idioma Pues Le toca poner La base En inglés Entonces Nos vamos a devolver Y Vamos a corregir Esto que les había comentado Entonces En la página Le digo aquí Editar ¿Y cómo vamos a llamar La página El Source Name? Vamos a llamar Workshop Wiki Temporal Nueva Y aquí guardo Los cambios En Languages Todos los puntos De Facebook Y Cuando yo le diga En los otros idiomas Miren que Va a aparecer En todos los otros idiomas Por ejemplo Vean en francés Dice Workshop Wiki Temporal Va a aparecer La base En inglés En portugués Va a aparecer Workshop Wiki Temporal Pues yo le voy a dar En inglés Él me la va a crear Y le digo Algo Le voy a escribir This is the Workshop Wiki Page Y la guardo Le voy a poner Un temporal Page Y listo Pero aquí ¿Qué me faltó? Me faltó agregarle También Los idiomas Entonces le voy a dar Editar Y le voy a dar Delantillo Le digo Languages Y no le voy a poner Ninguno Entonces Si yo guardar Le pongo aquí Languages Y listo Pero miren que Aquí no me apareció En español Como así Entonces me voy a volver Otra vez a la del inglés Que es esta Lo voy a refrescar Bueno Aquí hay una Pequeña demora Mientras Refresco Control chip R Es el wiki Esto si es Una demora En el wiki Que tenemos que tener presente Que se demora Pero bueno Voy a Voy a forzarlo A hacer clic acá Si bien no la quiero editar Si bien que Si me aparece Le voy a quitar La página Si existe Aún Si no existe Acá Aquí se demora Un poquito Mientras el refresca El índice interno Ah ya Por fin me apareció Miren La de español Si tiene ya la de inglés Pero la de inglés No tiene la de español Y ustedes Pero ¿Por qué si ya la Ya la Ya la cuadramos? Porque cuando Yo le doy En la barra de idiomas Aquí me va a aparecer Español Y me va a aparecer Como si la de español Fuera Workshop Wiki Temporal New Y ese no es el nombre ¿Se acuerdan que nosotros Pusimos otro nombre Muy diferente? Entonces Yo le tengo que poner aquí Y le digo Que vamos a redireccionar Opciones de la De la página Configuración de página Redirigir Y va a ser Ah Siempre se me olvida el nombre Qué pena La voy a subir Eh Es este el nombre Aquí Nueva Si se acuerdan que La habíamos renumbrado Esta es la página Le digo aplicar Le digo guardar Redirect Y listo Y entonces Vamos a la nueva página Y ahora la nueva página Va a tener la versión De inglés Y la de inglés Va a tener La página de español Y así es como Podemos Traducir la página Con títulos diferentes Si ven La página En español Se llama Taller Wiki Temporal Nueva Y en inglés Se llama Workshop Wiki Si en otro idioma Le queremos cambiar También el idioma Pues tenemos que tener En cuenta La redirección De los apuntadores Inclusive hay veces Es bueno No ponerse A poner Página Por cada artículo Sino Un artículo Un título Artículo genérico Que puede Evitaría este problema Listo Ah no Pero esta no Ya lo vimos Manecatorios Namespaces Redrums Traducciones Listo Ya vimos como Como se traduce Y las páginas Template Entonces las páginas Template Nos permite Como factorizar Un conjunto de páginas Para no tener que repetir Lo mismo Un caso de esos Es El admin level Vamos a verlo Vamos a esta página Admin level Que es Contiene una tabla De cómo son Las divisiones Políticas De todos los países Pues No pero esta no es Siempre me enredo Esta Pero en cuál era Pero no Es que la quiero ver Aquí Un segundo Que me abra Esa página es bastante larga El wiki De OpenStreetMap Tiene un problema Que si una página Tiene mucho contenido Se demora mucho En bajar Y no va mostrando Ni siquiera Parcialmente Si no toca esperar A que la baje Todavía Una página Bastante larga Y tocó esperar Como sus 10 segundos Para que La descarga Entonces Vemos que Esta página Tiene muchas divisiones Lo ando bien Descrito a las divisiones De todos los países Y en Diferentes Aquí vemos que está En Japón Aquí vemos que está En francés Aquí en italiano Aquí en Hebreo Pues Es una página Multidioma Que no vamos a decir Oiga ¿Puedo traducirla En todos los idiomas? No Los que Se preocupan de Colombia Muy probablemente Van a hablar español O eventualmente inglés Como dicen En este caso Tenemos la versión En inglés Y tenemos la versión En español Por ejemplo En Brasil Sería Inglés Y portugués Y de forma similar En los otros países Ya De pronto País como Suiza Si le toca tener Un 4 idiomas Alemán Francés Italiano Y Román Es Bueno Como se llama Otro idioma En fin Pues esta página Es la misma página Que vemos En español Si nos vamos A la página de español Vamos a encontrar Bueno Toca volver Como ya les dije Toca esperar A que vuelva a cargar Toda la página Porque es muy grande Y ese es un problema Conocido Del quickie Open Street Map Entonces Ya está bajando Y aquí Vamos a encontrar Exactamente La misma página Nos vamos a Colombia Y vamos a encontrar Que estaba En los dos idiomas Entonces ¿Cómo se hace Para tener Como esa misma tabla En los dos? Usando un template Lo que les decía Es un template Y es factorizar el código Este código Es el mismo En las dos Y aquí se puede editar Si ven Que me apunta Un template Admin Level 10 Igual que aquí Bajo Y me irá Template Admin Level 10 Entonces Esta es la página Como ya sabemos Esto es un name especial Template Dos puntos Y cuando modifique Esta Se va a modificar El contenido De todas Estas páginas O sea Se va a incluir Automáticamente En todas estas páginas Que incluyen Esta tabla Entonces Solo modificamos Este Y listo El único problema De las páginas Template Es que no permite La edición visual Es solamente Edición por código Y pues Nos toca tener El cuidado De modificar Esta tabla Esta tabla Es muy Muy fácil De dañar Por lo grande Que es Por la cantidad De columnas Tiene como 10 columnas Si se nos olvida Un pipe Se descuadra Todo Y como les decía Al principio Siempre Estemos Pendientes Del modo De previsualización Entonces Si vemos El historial De esta página Es una de las Que más historial Al menos Que yo conozca Ha tenido Esto es demasiado Es que ha tenido Muchísimos cambios Y continuamente Le hacen cambios A A la página Definiendo Nuevas cosas Y nuevas divisiones Bueno Volviendo A A A A la presentación Mensajería Bueno Les voy a enviar Un mensaje A ustedes Voy a Aprovechar Esta página Y Me voy a ir A la página Quien está Por aquí Veo que está Rafa Pues Supongo que La página De Rafael Es R Riscuris 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 Ah Listo Aquí veo Que Me Que ya Tiene Los breadcrums Excelente Lo veo Muy chévere Y le voy a enviar Un mensaje Por medio De la bandeja Entonces Eh Ustedes me pueden Enviar Una Bueno Se van a mi Usuario Y en la página De discusión Le van a escribir Entonces aquí Esta página De discusión De Rafael No existe Todavía Y Yo le voy a Enviar Un mensaje Entonces le voy a Enviar Uno que le digo Saludos Desde El taller De wiki Y Hola Rafa Estamos haciendo El taller Me adelanto A una cosa Aquí uno puede Firmar Esta es la firma Este Como x Y Como una especie De l Esa es la firma El automáticamente Va a meter ese Doble guión Y las cuatro virgulillas Y listo Y uno va a decir Pero pues esa no es mi firma El automáticamente Eso lo convierte A firma Entonces Yo le digo guardar Y por favor Rafa Si tú estás ahí Me Me dice Si te llegó Aquí Alguna Notificación En la bandeja Supongo Si alguien Puede escribirme Un mensaje En este momento Sería genial Para yo poder Verlo Aquí En mi bandeja Listo Esta es la forma De interactuar Inclusual Pongamos otro Usuario Creo que Rodrigo Todavía La discusión Entonces Le voy a añadir Un tema Hola Rodrigo Saludos Saludos Desde el taller Y la firma Como les decía Esa es la Pues doble guión Y cuatro virgulillas Y listo Si uno quiere responder Un mensaje Entonces Es de la misma forma Como una discusión ¿Listo? Bueno De la mensajería Eso era Hay que crear La página De discusión De los otros Usuarios Si no existe O si ya existe Pues uno va a ver Que le han escrito En mi caso Mi página De discusión Me voy a mi A mi página Y bueno Veo quien me ha Descrito Y pues Si me habían escrito Algunas personas Por la El proyecto De cerrar Notas Por la licencia Algunas fotos Que subí Y bueno Ahí van poniendo Poniendo esos mensajes ¿Listo? Entonces Si yo quiero responder Como pueden ver acá Yo puse Alguien me escribió Redirect Y yo Respondí Entonces ¿Cómo se hace eso? Eso es Una discusión En todos Los artículos Está Es utilizando El dos puntos Yo comienzo Cada línea Con dos puntos Y listo Dos puntos Le escribo El mensaje Y ya Y de dos puntos La firma El automáticamente La firma Como ya les mostré Le va a poner El nombre Y la fecha Más bien Su usuario Para que ellos Fácilmente Le den clic En la página Se vayan al perfil Uno Uno vea Quién es Y si quiere Puede dejarle Un mensaje En sus páginas ¿Listo? De la misma forma Bueno Se ve que a Tigerfeld Le escriben mucho Porque se está demorando Bastante Esta página ¿Listo? Si ven la cantidad De cargas que tiene Este usuario Y pues tiene Muchos comentarios Muchos idiomas ¿Me están escuchando? Sí Por favor Listo Es que se me Me apareció algo Aquí en el celular Que no Listo Yo te había hecho Una pregunta Pero ya Ya lo resolví Y tal vez Podemos ver Tal vez podríamos Ver un poco eso Porque Yo había hecho Una redirección De mi nombre De usuario Mi nombre De usuario Antes era otro Que es Nómada Y lo cambié A RoyRobo Que es como El que tengo En todos los perfiles En todas las cuentas De OpenStream El tema Es que claro Vos me pusiste El mensaje En la página De discusión De mi usuario RoyRobo Pero yo no puedo Entrar a la wiki Con ese usuario Tengo que entrar Con mi usuario Viejo Eso es normal Alguien aquí Tenía experiencia Redireccionando Usuarios Tu usuario Ahora voy a tener Dos perfiles De pronto RoyRobo RoyRobo Ese es el nuevo O el viejo Ese es el nuevo Pero yo solo puedo Entrar a la wiki Con el viejo Nómada Y yo solo puedo Entrar a la wiki Con el viejo Ah Y claro Aquí aparece RoyRobo Nómada Sí claro Mira Aquí está Redireccionado Listo Y claro En la página De discusión Tuviste mi mensaje Pero lo viste Fue con el usuario Nómada Claro Exacto Y por eso No lo encontraba Pero Porque claro Yo entro a sesión A la wiki Con un usuario Nómada Si yo quiero Entrar Con el usuario RoyRobo Si pongo El usuario RoyRobo Me dice Que el usuario No existe O que el usuario Pues no O que no puedo Entrar Pues con ese usuario No sé si Habrá sido Algo que Habré hecho Yo al momento De cambiar El usuario Porque Uno tiene que Llegar un formulario Para hacer eso Y se supone Que ellos Luego te Redireccionan El usuario Pero creería Que también Te redireccionan Las credenciales De acceso Uy Bueno Porque Si quieres Lo vemos ahorita Terminemos el taller Ya casi termino Y lo Lo probamos A ver Este caso Es interesante Vale Listo Me faltan Como dos Tres Diapositivas Y ya lo vemos Inclusive Sin grabar Listo O Pero me puedes Responder un mensaje A mí Me puedes escribir Uno En mi discusión Para que veamos Como aparece aquí Rodrigo Sí Listo Perfecto Entonces Esa es la mensajería Y de manera similar Son Las discusiones Las discusiones Voy a ir a Una página De discusiones Que La de Access No la de Restriction La página De restricciones O sea Restricciones De giro Todo eso Es una página Bastante Discutida Porque Pues hay discusión Hay muchas restricciones De diferentes tipos En el mundo Y miren que tiene Todas estas discusiones Y hay discusiones Bien profundas Como Si ven varios niveles De Yo dije tal cosa Y después otra persona Dijo otra cosa Como hilos De discusión Miren esto Si ven Va teniendo varios Y cada uno va Firmando Así son Si ven Una Dos Tres Cuatro Cinco niveles De discusión En las discusiones Que se van teniendo Algo parecido Son los Proposal Proposal Son Etiquetas nuevas Que quieren Las personas Postular Y pues eso Pasamos por un proceso De validación De aceptación Y como parte De ese proceso Hay una discusión Pues veámoslo Veamos un Proposal A ver que nos Sea interesante Proposal Will share Ah pero esta ya Está activa Pero bueno No importa Esa fue una Fue una Activa Ah pero esta no Tuvo mucha discusión No vale la pena Veamos otro ejemplo Traffic calming Proposal A ver Esta Y empieza A tener pues Un proposal Tiene una estructura Uno lo busca El artículo De proposals Y dice Usted tiene que crear Una página Con tales secciones Y describirlo Pues aquí empiezan Las personas A describirlo Y después empieza A recibir comentarios Y si ven Empieza a ver comentarios Y al final Voto Esta es una Una página Para Que se ve Claramente Las discusiones Que hay En una página Vemos La adición No Veamos el código Perdón Y vamos a ver Que tienen Los dos puntos Como les decía Cada Respuesta Tiene dos puntos Y así Se van Respondiendo Uno después De otro Listo Entonces Eso es por El lado De las discusiones Y aquí Quiero mostrarles El mensaje Me llegó Un mensaje Entonces me va a aparecer Un elemento Aquí grande Que me dice Tienes mensajes nuevos Y la campanita Me va a decir Uno Pues yo le puedo dar Clic en cualquiera De las dos Y me va a decir Ah bueno La campanita Me muestra Como Tienes un mensaje Y estos son Otros mensajes Otros notificaciones Que me han llegado Y ya para ver Los mensajes Le puedo dar Clic acá Y en el En la zona De talk Esta es una Para el mensaje No Ah sí Esto es Ey Esto es una Respuesta En este ejercicio Exacto Ahí ya Exacto Ahí es Rodrigo Que nos escribió Eso Eso Estos son Las discusiones O Los mensajes En el wiki Cabe aclarar Que estos mensajes Son públicos O sea cualquier persona Puede ver Este mensaje Y pues hay que tener Como cierto cuidado De cómo se expresa uno Y en qué términos Se comunica Listo Discusión Borrado de una página Pues ya Como hemos trabajado La página de hoy Bastante Voy a borrar Estas páginas Pues finalmente Uno no la puede borrar Sino que uno hace Una solicitud De borrarla Entonces aquí Yo le digo A Uy se me olvidó El administrador Lo hace Miércoles Se me olvidó Creo que era Sí Delete Dispatch Uno Ah sí Uno le tiene que poner Una categoría No Uno tiene que Insertar Aquí Insertar Cantilla Delete Y Reason Una razón This was Page Or Worship To Learn The wiki No sé Ahí fue Que pues Uno le pone Y genera Todo este mensaje Lo guarda Y listo Delete Y después A los administradores Del wiki Que ya tienen Un perfil más elevado Les va a llegar Una notificación Y ellos van a decidir Si sí o no Borrar esta página Es importante Que uno Les dé una razón Fuerte Para decir Oiga si esta página Fue borrada No dejarse en blanco Porque ellos No entenderán Por ejemplo En este caso Puntual Ellos no entienden Español Y pues no Van a borrarla Así Listo Seguimos Contribuciones Ya Ve que he hecho yo Las contribuciones Están aquí Uno puede Buscar todo En lo que ha trabajado Y pues aquí Uno va a ver Un conjunto de páginas A medida que va trabajando Va viendo bastante Yo ya he llegado A tener mil contribuciones Ya me llegó Una notificación Has tenido mil contribuciones Pero pues son Contribuciones a veces Como Ortografía De mover una página Cada vez que yo hago Un guardado Es una contribución Entonces van a decir De pronto Uy Andrés hace mucho No realmente No son muchas contribuciones Mire 39 bytes Son muy pequeñas Las contribuciones Mover páginas Por ejemplo Este borrar Este menos tres Se ve que son Cosas chiquitas Hay algunas Que si son más grandes Por ejemplo La de ahorita El mensaje Que le envié a Rodrigo Fue de 156 caracteres Y fue simplemente Salud Esas son las Las contribuciones Listo Sigamos Subir imágenes Parecido a Como hemos venido Haciendo esto Pues hay una página Para subir Estas páginas Son especiales Como la que yo les mostré Ahoritica Una página especial Ah bueno Ya no las puedo sacar ¿Se acuerdan Que yo les dije Que aquí era una página especial? Esta también Es una página especial Las páginas especiales Digamos que solo aparecen Para algo puntual En el caso anterior Fue cuando la renombré Ya la confirmación De la renombrada Y este caso Para subir Un archivo Yo puedo subir Archivos Imágenes O archivos De documentos Libre office Bueno Y todos estos formatos De aquí Canciones Eso Importante Descríbanla Que es esa imagen O archivo Que ustedes están subiendo Y pónganle una licencia A mí se me olvidó Ponerle una licencia Normalmente Lo que yo subo Son imágenes Para apoyar En el wiki De Mapeo De unas ciclovías Pues eso lo puedo dejar En creative commons 4 O en dominio público Ya Entrego los derechos No me interesa Pero es importante Ponerle la licencia Si hay un documento Dentro del wiki Sin licencia Se lo pueden estar Quitando a uno Porque el wiki Tiene que ser abierto Listo Descríbanlo Y ya Simplemente seleccionar El archivo Lo seleccionan De su computador Y después lo subo No es más Sigo Uy ya son las 12 Termino Voy a terminar Las páginas especiales Como les dije Son esas que van apareciendo Hay muchas más Hay muchas más Páginas especiales Por aquí hay más Páginas especiales Son páginas Que listan cosas Páginas Páginas Que están huérfanas Páginas Páginas Que son muy grandes Páginas Que son muy chiquitas Ustedes aquí van a encontrar Mucho tipo de cosas Y de pronto pueden Identificar Cosas a mejorar Esta es una forma De apoyar el proyecto OpenStreetMap Viendo Categorías Se crearon categorías Por ejemplo Y no se han utilizado Ninguna página O páginas Que necesitan categoría Y no tienen Ninguna Plantillas Bueno Ustedes van viendo Ya como ya entienden Todo Ya les expliqué mucho Ya van a entender Que son todas estas páginas Páginas huérfanas Es bastante grave Porque estas páginas Nadie las relaciona Nadie Pues ese tipo de cosas Nos toca asegurar Que otra página Llega a ellas Listo Y listo pues Para concluir Estas son otras páginas Del proyecto Del wiki Las voy a pegar aquí En el chat Dale Rafa Ya 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 termino Son páginas Que describen un poquito Todo esto De la organización De las guías de map De escritura De artículos Y todo eso Si quieren Como profundizar Más de eso Y Listo Eso es todo De este De este taller De wiki No sé si tienen Alguna pregunta Muchas gracias Por el taller Me faltaba esta parte De cajas y plantillas Pero ya todo claro Me puedes compartir La presentación Listo Yo te la compartiré Me gustaría Como de despedida MapTime Bogotá Una cosa que me gustaría Que hicieran OSM Vamos a hacer Un Un quiz Ay pero ¿Dónde está El quiz? Me gustaría Que hicieran Este quiz Es un quiz Muy sencillo De La De lo que vimos Hoy Listo Cuando Saquen el 100% Lo pueden compartir En redes sociales Y con eso Pues otras personas Pueden interesar De De ver este tutorial Listo Muchas gracias Y voy a Parar la grabación Feliz tarde Hasta luego Dar sollte Que Ya As Ba Gracias por ver el video.